El artículo que presento tiene un significado fundamentalmente metodológico. Lo que se trata de saber es en qué medida los avances de las ciencias conductuales, de las cuales forma parte fundamentalmente la psicología, pero no sólo la psicología, pueden aportar conocimiento y pueden aportar valor a la construcción del derecho administrativo. Y lo que se hace en este artículo es, primero, una reflexión sobre en qué medida el conocimiento de la psicología puede recibirse en el derecho administrativo, cuáles son aquellos elementos o aquellos enunciados que hoy están aceptados en psicología que pueden producir algunos resultados positivos en el derecho administrativo y seleccionamos algunos ámbitos propios del derecho administrativo donde puede ser más útil todo ese conocimiento proveniente de la psicología. La mayor dificultad desde el punto de vista metodológico está en que fundamentalmente la psicología hoy tiene una fuerte tendencia hacia el empirismo, es una ciencia muy experimental en la cual se saben cosas a partir de experimentos y ese conocimiento sobre la conducta, sobre la cognición y la conducta humana que se genera en la psicología tiene una cierta dificultad de transposición al derecho en la medida en que nosotros todavía nos manejamos con enunciados fundamentalmente lógico o lógico-abstractos. Desde el punto de vista de qué es lo que podemos aprovechar de la psicología bueno, pues del inmenso campo del conocimiento psicológico y de sus distintas perspectivas se puede aprovechar las distinciones ya muy caracterizadas en psicología sobre pensamiento intuitivo frente a pensamiento racional, esa aceptación ya hoy generalizada de que una gran parte de los problemas o de las respuestas que tenemos ante nuestro entorno se producen de una manera intuitiva y no por procesos racionales sofisticados también la diferencia, los distintos tipos de pensamiento problemático las distintas maneras de resolver mentalmente un problema la cognición social, este reconocimiento de que pensamos a través de categorías sociales formadas a través de la educación y también la importancia de la motivación en toda conducta humana que es la que es capaz de dirigir en un sentido o en otro nuestra conducta pues bien, a partir de al menos todo ese conocimiento que ha generado la psicología pues he identificado algunos campos en los que puede ser útil todo esto por ejemplo, en la elaboración de normas se trata de elaborar normas que conectan bien con la conducta humana con el conocimiento que tenemos de la conducta humana por ejemplo, una norma que intenta imponer como es propio de las normas jurídicas una conducta cuando esa conducta ya se está produciendo de una manera natural por códigos morales, porque moralmente la sociedad se comporta de esa manera esa norma jurídica no es útil porque está ocupando un espacio que no lo es propio también, por ejemplo, a la hora de identificar los posibles incumplimientos de las normas jurídicas hay que también pensar en cómo es la respuesta de las personas ante las normas jurídicas de esa manera se puede conseguir más eficacia por ejemplo, nos importa a todos cómo los demás también cumplen las normas jurídicas porque tenemos esto que se llama un sesgo de coherencia con el grupo de manera que en la medida en que una norma jurídica los destinatarios de la norma jurídica identifican que los demás la están cumpliendo y eso se hace público y se hace notorio también tendemos a cumplir más esa norma también, por ejemplo, en el diseño de los procedimientos administrativos ¿qué va antes y qué va después en un procedimiento administrativo? pues ahí importa mucho lo que se conoce como el heurístico de disponibilidad es importante que al final del procedimiento esté aquello que tiene que tener más peso en la decisión porque solemos dirigir nuestra conducta y tomar nuestras decisiones de acuerdo con lo último que tenemos presente en relación con un problema o una situación también en la hora de organizar los servicios públicos bueno, a la hora de organizar los servicios públicos hay que tener en cuenta la importancia que tiene la motivación de las personas y la motivación de las personas no siempre se produce por incentivos económicos hay muchos otros factores que motivan a las personas y sin embargo, eso muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de organizar los servicios públicos todo esto son simples campos de experimentación en los que se puede ver cómo lo que ya se sabe experimentado en psicología puede tener algunos efectos útiles en derecho administrativo también son especialistas pero con lo que ya se sabe los que tienen que tener condiciones que termsan en losícios principales hay muy muy más y y Gracias por ver el video.